Cientos de campesinos se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir públicamente al Gobierno Federal un cambio en sus políticas hacia el campo chihuahuense. Luis Carlos Nieto, coordinador de Agrodinámica Nacional, indicó que esta marcha la inició Abraham Montes, líder de la Confederación Nacional Campesina, y ellos se unieron ya que los recursos federales se están desfasando hasta ocho meses. El líder campesino dijo que el Gobierno Federal no ha tenido la voluntad política de ayudar a los agricultores que tienen que lidiar con la falta de recursos para sacar adelante las cosechas. En la marcha participaron 70 vehículos, varios caballos y cientos de agricultores que esperan reunirse con el gobernador del Estado, César Duarte, a las tres de la tarde de este lunes en el despacho del titular del Ejecutivo Estatal. Con información de Juan Carlos Carreón, para TV Diario, Saludo Ochoa. Gracias.